Querido Redentor Querido Señor Jesús Ven salvador Querido Dios de amor Querido Salvador Ven salvador Y libera a Dios Apáltanos del mar Querido Redentor Querido Señor Jesús Ven salvador Querido Dios de amor Querido Salvador Ven salvador Ven salvador Y libera a Dios Apáltanos del mar Querido Señor Jesús Amén 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 ¡Gracias!